Un saludo para mi amigo Omar y Joa El Salvador, ¿sabes? ¡Oye! ¡Oye, no vas! 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 ¡Oye, no seas! ¡Oye, no vas! ¡Oye, no vas! Miren nomás Miren 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 Como dices que me quiera Que quiera que me quiera Como quiero que me quiera Tengahuesa Y miren Tengo que irme a buscar Que no me entregar Tiene que ser Miren Tengahue Miren 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 Soy muy macho y mi poder más fuera, lo sigo bien, me refiero Y por eso, si te vienes a hablar de su madre, recuerden que vamos a meterlo con mi barriga Para el que se siga bailando, sigan disfrutando Con su beso